Hola, buenos días. Soy Mario Yelfan y en representación de la rama de ajedrez enviamos un cariñoso saludo en este 70º aniversario de nuestro querido Estadio Español. La rama de ajedrez recientemente cumplió 45 años fundada por el doctor Numair y todos estos años hemos logrado un aprendizaje, un gran compañerismo y un ambiente de amistad en nuestra rama, destacándose la formación de los niños los cuales han logrado un gran avance llegando a varios campeonatos nacionales en forma muy destacada. Queremos dar las gracias a todos los funcionarios del estadio, a los directores, a los presidentes de rama y a todos los que han hecho posible mantenernos conectados en este año muy especial. Así nuestra rama envía un cariñoso saludo y afecto a todos los socios y esperamos encontrarnos este año o el próximo en forma presencial en nuestro querido Estadio.